¿Qué tal a todos? Soy Estopil, bienvenidos a otro episodio de Beyond Two Souls. Esto lo estoy grabando justo después de haber terminado esta parte del episodio. Me siento culpable por no haber visto la historia, pero no hay nada que hacer. A veces las cosas son así y no puedo volver a pasar y cambiar nada. Así que sufre conmigo. Vamos a seguir con esto y voy a intentar no arruinar las cosas nuevamente. Este episodio se llama Sola, que viene justo después de la primera noche y antes del experimento entre la historia. Y es con Jody Sola. Jody mía, que va a estar sola. Me abandonaré. ¿Por qué te quedes aquí con el profesor Dawkins? ¿Todos? ¿O eres tú solamente? No quiero hablar contigo. No eres mi verdadero padre. Pero vendremos a verte siempre que podamos. Y cuando estés mejor, podrás venir a nuestra casa. ¿Vale? Eso suena a mentira. Bueno, creo que es lo mejor. Adiós, cielo. Adiós. Adiós a ese tipo. Sé valiente, cielo. Sé que esto es difícil. Pero seguro que todo es la vida. Tenemos que irnos, Susan. Deja que se despide. Es un momento, Philip. Estupido Phil. Ya basta, vámonos. Qué triste. La niña sabe que la van a abandonar por siempre. Tú eres malvado. Eres una mala persona. Sufrirás. ¡Oh, rayos! ¡No pude! ¡Fuck! ¡Oh! Quería ser malvado. Quería matarlo. ¡No pude! ¡No! Me pasa por pensar. ¿Por qué es demasiado? Siempre estaremos contigo. Quería tomar el camino malvado. No lo alcancé. No lo alcancé. ¡Rais! A la próxima. Habrá más oportunidades. ¡Oh! ¡Sola! ¡Oh! Este episodio fue corto. Tal vez porque no maté a nadie. Ha dejado al padre de Jody Leso. 38% dejó al padre de Jody Leso. El otro porcentaje... No tomó ningún tipo de decisión. Hizo lo que hice yo. ¡Ah! El otro lo intentó matar. ¡Wow! Estoy orgulloso de la gente. Esta es parte de la historia nueva. Esto viene después de Sin Techo, Navajos. Y me sale un mensaje que dice... Un mensaje que fue instalado exitosamente. Esto viene después de Sin Techo y de Rota. Navajos se llama este episodio. Y este es uno de mis episodios favoritos. Y deberían verlo con mucha atención. Mira, estoy reventada, muerta de sed y no tengo ni puta idea de dónde estamos. Así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? Solo estaba preguntándote si estabas bien. Mujeres. ¿Estás bien? ¡No me molestes! Tal vez si buscamos un cactus, me serviría. En realidad no es buena idea tomar agua de los cactus. O sea, depende del cactus. Pero hay cactus que tienen... Un agua que es venenosa adentro. Pero ahí había un cactus que se veía bonito. Este de acá. Y tenía frutas. ¿Dónde quedó? Vio un cactus en el camino. Este, esto, esto... ¡Oh, rayos! No puedo alcanzar esos cactus. Estos cactus tienen fruta. Y estos cactus son comestibles. Debería ir y comerse la fruta de esos cactus. Tienen agua. Y en mi casa yo tenía cactus. Y dan una fruta. ¿Ven que tiene fruta? Esa fruta es comestible. Vaya, ese era un camión de helado. Es el peor día de mi vida. Debería... Voy a quitarme nuevamente. Apuesto que también llevaba comida. Todo saldrá bien. Se ve como un lindo lugar para salir a caminar. Estamos perdidos. Me moriré de sed. Y mi vida es una mierda. Pero todo saldrá bien. ¿Qué positividad es? ¿Positividad? Déjame en paz, Aiden. ¿Qué? Estamos salvados. Aiden es un genio. Yadid no quiere escuchar al pobre Aiden. Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. Ok, primero vamos a mandar a Aiden a investigar este lugar. Porque somos un poco desconfiados de la gente. Oh, veo algo acá. Hay una persona allá dentro. Ah, Aiden. En serio, no puedo mandar a Aiden a investigar. Ok, vamos a ver. ¿Quiénes conoceremos acá? ¿Quiénes conoceremos acá? poseete una de esas, la sacamos de acá y la comemos aunque si tienen estas cosas son para dar leche tienen uno de estos cositos así que no es comida ¿por qué siempre pienso en comida cuando veo animales? depende del animal hay animales que no se comen solamente según un gato no pienso en comida la mayoría de las veces mentira tenemos caballitos cuando veo caballo no pienso en comida absolutamente para nada ¿un perrito? los perros feos siempre son malvados tal vez alguien aparte de racismo perruno ¿rayes en el granero? no podría podría pasar la noche en su granero por favor le prometo que me iré por la mañana he dicho que no puedes quedarte vete ahora mismo ¿qué es lo que dijo? ¿qué fue lo que dijo? ¿como te llamas? yo de yo Paul estos son Corey y Jay mi madre si masani no te extrañe que no responda si masani le digo mucha sal ¿quieres acompañarnos? que chiste oh dios si gracias que corre con mis chistes pero primero que cruza mi mente cuando yo digo un chiste solo digo lo que pasa por mi mente y eso pasa por mi mente hay de sálvame calgo con lo que distraiga la gente que está viendo el video deja de pensar en ese chiste sin mas sal por favor siéntate espera deja de revisar los cuartos quiero ver que clase de gente son ustedes y con que clase de personas voy a pasar la noche ok no se ve nada sospechoso se ve como buena gente veamos cuanta comida tienen es importante para mi si van a pasar tiempo en la casa de alguien mas tienen que saber si van a ser felices y la comida es el camino a la felicidad rayos no tienen nada ok esto será la peor estadía del mundo que tienen el almuerzo pan patas patatas uh ok eso se ve rico ahora voy a hacer un tacos oh tienen tacos tal vez no es un tan mal lugar después de todo y voy a hacer chileno y mexicano al decir choclo mazorca así se le dice allá cierto mazorca acá se le dice choclo pero creo que los choclos acá son más grandes que esas cosas tal vez estoy siendo mal agradecido tal vez no es tan malo este lugar después de todo la ancianita se ve simpática uh tomar algo para pasar la deshidratación seria por la que estuve corriendo durante todo el desierto o comer algo seco tacos no vale la pena morirse de sed creo que no le caigo muy bien vamos a ser sinceros me están salvando la vida después de todo rancho caballos caballos solos navajos caballos solos este sitio está apartado de todo vivimos aquí desde siempre nací aquí y moriré aquí a mis hijos les digo que aquí no hay nada para ellos pero quieren quedarse con nosotros oh qué tontos por qué voy a hablar de caballo veamos por qué están solos este es el primer rancho que veo en kilómetros antes éramos más pero muchos se fueron aquí la vida es dura qué significa eso muchos espíritus chai ¿quién es chai? prefiero quedarme sin sal se ve más espiritual ¿vienes ya? ah sí solo voy a mandar a Aiden a ver qué hay afuera oh rayos ahí lo olvidan no salgas de aquí oigas lo que oigas oigas lo que ¿qué significa? ¿valoras tu vida? cierra con llave y no salgas hasta el amanecer cerrar la puerta arriesgar mi vida o salir a investigar ¿puedo salir a investigar? tengo que cerrar la puerta así o así a ver si la cámara está bien ok sí uh está grabando he estado grabando todos estos días con mi cámara de con la que siempre hago mis lives y lo que siempre mata mis lives y nunca se echaba a perder oh rayos debía revisar mi mochila primero ay no es necesario Aiden ¿escuchas esos malos jujus? cenizas sal ceniza ceniza ¿de qué están tan asustados? oh dios niña hay cámara en todas partes mis ojos te están viendo yo no intenté mantener mis ojos cerrados mentira se me ocurrió cerrar los ojos ¿por qué están preocupados? ¿dónde está sin sal? y ya sabe lo que está ocurriendo ¿está despierta? no tal vez sea buena idea dormir solamente o salir a investigar ¿puedo salir a investigar? no puedo salir a investigar aquí no sé este sitio es muy raro tranquilo mañana estaremos muy lejos de aquí buenas noches debería dormir debería dormir no salgas de aquí oigas lo que oigas oigas lo que oigas espiritos ¿Qué son esos tambores? Tal vez debería mandar a Aiden primero No, no, estoy encerrado Me tiene un decarnada, ¿cierto? Tal vez por el otro lado ¿Cómo voy a abrir la puerta? Abrir la puerta, manilla, llave Ah, tiene una llave, déjala cerrada Busquemos al responsable, ¿quién fue el gracioso? Ah, rayos Fue bonito hacer eso Vamos a ir un poco más silencioso y vamos a ir a la cocina solamente Vamos a ver qué está ocurriendo afuera No necesito despertar a nadie Perrito, ¿estás bien? Tal vez nos puede ayudar Oh, ya no te ves tan feo ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu habitación ¿Qué coño ha sido eso? Vuelve a la cama Podrás irte mañana ¿Qué, ya me están echando? Perdón A los yuyus lo sabía Tú quédate ahí, yo investigaré Me gusta mandar siempre a Aiden Así me preparo para cualquier tipo de edición que te va a tomar Están todos tomando desayuno O fue imaginación mía Hay un viejito tomando desayuno Que probablemente va a querer hablar conmigo por lo que hice anoche Me van a dar una segunda oportunidad Rayos Estaba temblando el control Vamos a ver esta cosa Ya no es necesario Tiene una cicatría de la nariz ¿Cierto? Por lo que vi A no le han ocurrido tantas cosas No me sorprendería que tuviera una cicatriz No puedo mirar hacia afuera No puedo sentirme No servía de nada Mirarse al espejo Me dan ganas de investigar todo el lugar Pero no me pone idea Parecías cansada Decidimos dejarte dormir Gracias Me hacía falta Es para que tenga energía para cuando no vuelvas más He hecho café Uh café Un poquito más Otro poquito Tal y como me guste Ok Tenemos asiento No me va a hacer sentar con él No puedo sentarme Vamos a conversar Creí que vamos a conversar Ok Es como que No quieren nada conmigo Voy a seguir mi camino Gracias Hay mucho trabajo que hacer en el rancho Si quieres puedes quedarte unos días Y nos echas una mano Me van a pagar No puedo pagarte Pero tendrás Un techo Y comida Uh Ha llamado mi atención Escena perfecto Sí 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 Por qué no Bien Hay ropa en el cuarto de Cori Nos vemos fuera Hey Digan comida En cualquier tipo de trato Y yo Acepto Uh Se está comiendo la beca ¿Preparada? Lo que haga falta La mordiste Las ovejas tienen sed ¿Te encargas tú? Claro ¿Por qué estaba mordiendo a esa oveja ¿Te la comiste? Le perdió un mordisco Yo hubiera hecho lo mismo Es un error Hola abuelita Está triste ¿Yo por qué miré al perrito con cara triste? Perrito Te está mirando a ti Ok Primero Lo primero No es tan difícil Rayo Hoy voy a estar metiendo río Con el control Por estar haciendo este tipo de cosas Cuando es la hora del almuerzo Estoy trabajando horas ¿Entonces te quedas un tiempo? Pues eso parece Que bien O sea Que Viene bien la ayuda ¿Qué me está hablando? Hola ¿Qué rayos me hable? Ah Él Da poquito Da poquito Da poquito Gracias Podrías traerme Heno del granero Ya me he ganado un pollito Una patata Quiero hablar con esta señora Mire Creo que no le importe Qué bonito Lo ha tejido usted Hay alguien llorando O es la viejita ¿Es la viejita que está haciendo así? Ok Vamos al granero solamente Ah Si tengo un botón Para correr el círculo No No corre No No corre Ok Tengo que sacar una de esas cosas de ahí arriba Pero ¿Cómo puedo hacer esto? No Por cierto Tengo a Aiden Cuidado Aiden Solo un fardo No me tires encima Todo el pajar ¿Qué? Hice esto mal ¿Querés otro? Apuesto que porque hay algo oculto Esto tiene pinta de que hay algo oculto Esto está tan tranquilo Se siente tan bien Estoy haciendo algo útil para la humanidad O para estas personas Tengo que alimentar a los perros Que están acá Cerrados Elba el tiro Ahí mismo ¿Acá? ¿Acá? Es hora de comer Ve con los chicos si tienes hambre ¿No vienes? Luego Tengo cosas que hacer Vale Hasta luego Oye Hora del almuerzo Este es el trabajo más fácil que he visto en mi vida Es genial el lugar Es genial el ambiente del juego Las montañas Las dunas ¿Cómo se guían esas piedras gigantes? Esas piedras gigantes ¿Cómo se? Me gusta el lugar Siéntate Gracias Shimanzani ¿Shimanzani? ¿Es verdad que tu abuela no ha dicho nada en... años? Sí Ah, Shimanzani Dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela Eso hace ya 30 años De que murió su madre Hay mucho que hacer en el rancho, ¿no? Sí Jay cuida de los caballos Yo me ocupo de las ovejas Y mi padre se encarga de todo lo demás Empecemos hablando por las ovejas Después hablamos por las apariciones He visto las ovejas Estaban muertas ¿Qué ha pasado? La tormenta Se alejaron del corral Y se asfixiaron con la arena ¿Estás segura? ¿Estás segura? Anoche cuando abrí la puerta Vi algo Estoy Segura de que había alguien fuera No sé de qué hablas Lo habrás soñado Siempre haces tantas preguntas Cuando hay algo Que no entiendo Sí ¿Sí? ¿Y si empiezo yo ahora Hacerte preguntas? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh? Guárdate tus secretos, niña Y no nos hagas más preguntas Perdóname Tengo trabajo No le hagas caso, Jody Cuando se le conoce mejor Es buen tío Seguro Bueno Más vale que vuelva al trabajo O papá se va a mosquear Hasta luego Se está coqueteando Bravo, Jody Te vi tus bocotes No te preocupes Tengo el mismo problema Creo que todas las personas Tienen el mismo problema Uy, cortan leña Ostras, me ha caído un hachazo ¿Qué tal? No Pero mira a ver si mis hijos la necesitan Vale, voy a ver Esta parte del juego es tan tranquila Tan pacífico Todo está bien ¿Qué puede salir mal? Ah, empieza a correr cuando quiere Ahora entiendo Ok, había alguien que decía que trabajaba con las ovejas, ¿cierto? Así que debe haber alguien que necesite ayuda con las ovejas Nadie No tienen pollos Uy, vamos a sacar el leche ¿Te ayudo, Corey? Pues no ¿Qué va? Le preguntaré a Jay si quiere ayuda Sí Adiós Rayos Quería ayudar ¡Pfff! Pfff Claro ¿Has trabajado con caballos? No Adelante Su nombre es Ashki Ashki ¿Qué significa Ashki? ¿Qué Ashki? Oye, no, porque es igual que no es un chiste, Dios mío Hola Ashki No tengas miedo Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? Tal vez No hay ¿Qué? ¿Quieres cargarte tú? Ok ¿Cómo quieres? ¡Uh! De dónde entra ¿Por qué son todos iguales? ¿Son todos iguales? ¿Por qué estos caballos están con la peste? ¿No se es que es muy rápido o era parte de lo que tenía que ocurrir? Más despacio Más despacio Confía en mí, Ashki No doy asco ¿Qué te estoy haciendo? Cuidado Con calma Con calma Buen gatito Buen gatito No ha estado tan mal, ¿no? Es el gato más feo que he visto en mi vida Te caigo bien, ¿eh? Eh, Aiden ¿Has soñado con montar a caballo? ¿Quieres que lo posea? ¡Uh! Supongo que acercado Al cercado se refiere con esto ¡Alto! ¿Al cercado? ¿Qué rayo del cercado? ¿Esto? ¿Esto no es un cercado? ¡Ah! Esto es un cercado ¿Cómo lo has hecho? ¿Todos tenemos secretos? Me equivoqué contigo Si quieres ducharte Está ahí detrás Las damas primero Pues mira qué bien No, no, no quieres Hay un montón de pervertidos Viendo este video Pero si no hay otra Tendremos que hacerlo ¡Oh! ¿Puede que sea el tiempo De tener el video? ¡Oh, guau! Ya llevo 37 minutos No, ¿por qué vamos a tomar la ducha Y vamos a dejar el video hasta ahí? No, vamos a dejarlo para la próxima Eh, no quiero tampoco Que el video dure mucho Porque quiero grabar otro juego Así que vamos a dejar esto Que está por aquí Y nos estamos viendo En el próximo episodio Ojalá les estéis gustando Es interesante Y esta parte del juego es genial Así que Nos estamos viendo En el próximo video Que estáis ¡Uf! Necesito darme una ducha ¡Uf!